El candidato a la presidencia, Carlos Peña, ha protagonizado un debate o discusión. Incidente. Incidente. No, es porque no fue un debate. Bueno, lo evitó. Con Doña Consuelo, en el sol de la mañana. Por encima de ella. Carlos Peña, que representa al partido Generación de Servidores, que es un partido que recoge a varias personas con unos ideales de derecha, vamos a decirlo así. Que nos recuerda a la antigua derecha. Digamos que muy conservadores. Conservadores, cristianos. Y el asunto que está de moda ahora con los libertarios y todo eso. Vamos a ver el incidente que tuvo Carlos Peña con la comunicadora de Consuelo. Votar contra el pueblo de Israel en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Votar por Palestina. Y hizo muy bien el presidente en ordenar, como es el jefe del ministerio. Bueno, me alegro bastante, Doña Consuelo, que usted con la autoridad que tiene, pues le informa al pueblo que fue Luis Abinader quien ordenó votar. Claro que él es el jefe. Él era el jefe en contra del ministerio de Israel. Sin embargo, ese voto en contra de Israel ha generado, Don Julio, una crisis al interno de toda la comunidad de fe. O sea, a nivel nacional, desde ayer en la tarde, hay simposios, hay concilios, hay arreglos, hay conversatorios, hay comunicaciones pastorales que los distintos obispos de todos los concilios, los líderes de las principales congregaciones del país, católicas y evangélicas, han enviado audios que ustedes van a empezar a escuchar y comunicaciones, ordenando y bajando las directrices a toda la feligresía de que un partido que vaya en contra de Israel, pues no puede continuar en el gobierno. Usted no viene aquí a hablar de religión, usted viene aquí a hablar de política, usted viene, no, pero él no viene como pastor, usted viene como político. Tiene la doble condición. No, pues yo, Luis Abinader, con esta decisión de votar en contra de Israel, ha desatado maldición sobre República Dominicana, y es lo que se sabe en las iglesias, hoy los hermanos evangélicos, y me solidarizo abiertamente con toda la comunidad de fe judía. Bueno, ahí tenían parte de esta discusión. Me llama un poco la atención porque uno, viendo el historial de Consuelo, que en su, ya su última etapa, ¿verdad?, pues cedió a Balaguer y se unió a Balaguer y se caracterizó ya después de esa etapa como una mujer de derecha y conservadora. Me sorprende que se enfrasque en esta discusión con Carlos Peña, que es un representante de los nuevos conservadores. Creo que años atrás Consuelo, pues, no hubiese estado en desacuerdo con que la República Dominicana se vaya a favor de Israel. Eso es para que tú veas cómo cambian las cosas, ¿no? Porque Consuelo siempre fue acusada de ser ultraconservadora, balaguerista, anti los vecinos y todo eso. Entonces, fíjate ahora cómo la cosa como que cambia, ¿no? ¿Sólo eso? ¿Consuelo tuvo una etapa de izquierda o...? Pero claro que sí. Ella fue militante de izquierda de partidos comunistas. No sé si fue del Pacoredo. No recuerdo de cuál partido comunista. Ella tuvo filiación, pero, por ejemplo, su primer esposo, Dore Cabral, Carlos Dore Cabral, fenecido, militaba también, en la izquierda, y su esposo, el que falleció recientemente, que, ay, ¿cómo le decían? Capur. Creo que Capur era lo que le decían, que era un profesor de matemáticas. También tenía militancia de izquierda. ¿Usted sabe qué? Al final del día, Maracayo, yo creo que uno tiene que saber cuándo prescindir del tema de las etiquetas. Me refiero a que hay posturas para las que uno es muy conservador. Y se dice de izquierda. ¿Entiendes? Y hay otra que es todo lo contrario. Y eso lo enseña la práctica, lo enseña el tiempo, Maracayo. Yo tengo una gran amiga que es cristiana, que es conservadora en muchísimos aspectos, pero en otros, como las tres causales, difiere de su amada iglesia. Difiere totalmente de su amada iglesia. Entonces, es así. Tú hablabas ahorita de mi ley. Mi ley es libertario. Él se dice libertario. Pero muchas de sus políticas y muchas de sus posturas tienen que ver mucho más con la izquierda que con la esencia, con la esencia de ser libertario. Con la esencia misma de ser libertario. Él se niega a las tres causales. Un libertario, por naturaleza, entiende que el cuerpo es tuyo y puedes hacer con él lo que quieras. Pero él no está de acuerdo. ¿Estás entendiendo? Entonces, yo no veo ruido en ese sentido. Yo le doy mucho seguimiento a Consuelo Despradel. ¿Cuál es la línea ahora mismo de Consuelo Despradel? Consuelo Despradel sigue. ¿Es pro gobierno o es crítica? Es crítica del gobierno. Es crítica del gobierno, pero tiene matices. Respeta, por ejemplo, hay gente del gobierno que ella ha ido hablando bien, que la respeta o ya se lleva cortesmente. Pero su visión generalmente es crítica. Yo le he dado mucho seguimiento porque tú sabes que en el Sol de la Mañana ella se ha especializado en el tema internacional y por eso se da la discusión con Carlos Peña. Ella sigue mucho los temas internacionales y tiene la postura de que lo que está ocurriendo en Gaza es una terrible, terrible masacre de ciudadanos palestinos. Ella entiende eso. Y Carlos Peña tiene su postura que es para mí la intransigente. Para mí es una postura intransigente e injustificable. Porque vamos, es que hasta gente conservadora, Maracayo, ya está viendo que lo de Israel es pasarse. O sea, lo que está pasando ahora mismo, lo que está ocurriendo en Gaza, tiene una cobertura, una cobertura impresionante. Y mientras más cobertura tenga, más apoyos pierde Israel. Israel nunca había tenido una crisis de imagen tan grande como esta en sus agresiones, que siempre han sido así. ¿Tú sabes cuál es la diferencia, Maracayo? Que ahora se ve. Yo no sé cómo pensaba Consuelo hace cinco años sobre Israel. No lo sé. Pero si ella le da seguimiento a las noticias, y como yo veo que ella las sirve, como las comenta, le da, ella habla de todas las fuentes. Ella habla de todas las fuentes. Y yo te digo que lo hace muy bien. Si ella entonces se está guiando ahora de todo lo que ve, obviamente tienes que rechazar lo que está pasando ahí. Obviamente lo tienes que hacer. ¿Por qué es que tenemos la data ahí? Tenemos imágenes que nos llegan a diario. Tenemos información cruzada que llega sobre lo que pasa en Israel. Tenemos la postura hipócrita, cada día más hipócrita de los Estados Unidos, que se niegan a llamar genocidio esta vaina. ¿Y tú sabes qué dicen? No, hay excesos. ¿Hay excesos? Eso lo dijo un vocero de la Casa Blanca los otros días. Se niegan a llamarle a eso, pero quieren llamar un alto al fuego. Mientras tanto, hay mucho más de 35 mil fallecidos y la mayoría mujeres y niños. es fácil. Es fácil. Es fácil identificarse con eso. Aquí, el que no tiene razón y es un extremista es Carlos Peña. Lamentablemente, con todo respeto, Pastor, es un hombre muy inteligente, viene de la izquierda, está formado de la izquierda y ahora es Pastor y tiene este cambio. Pero mire, pues mire, no, yo ahí no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que si usted entonces es presidente y se mete con el tema de Israel, pues nos metemos en un soberano problema. Porque yo creo que si hay algo coherente, algo correcto que ha hecho este gobierno de Luis Abinader, es haber votado por la creación o la subsistencia, la convivencia, si podría ser, si podría darse, de dos estados. Sí, 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 ha sido coherente, coherente, porque cada vez que se ha tocado ese tema en la ONU y se ha tenido que votar, pues la República Dominicana siempre ha votado a favor de la solución de los dos estados y muchísimos otros países. Eso no significa de que esos países que voten por la solución de los dos estados sean enemigos de Israel. Para nada. Casi todos son aliados de Israel. Para nada. También lo que se sabe es que eso no va a pasar porque sigue Estados Unidos teniendo el poder de veto y bueno, cada vez que votan a favor de la solución de los dos estados, pues Estados Unidos dice que no. Pues ya, se le cae. Eso no procede, no progresa. La República Dominicana sabe muy bien que eso no va a progresar, pero tiene que votar a favor de la solución de los dos estados porque es lo más civilizado, es la solución más justa que se puede dar. De hecho, creo que en el año 47, antes de que se declarara el estado judío, esa fue la solución. ahí se votó por primera vez para crear dos estados y la República Dominicana estaba presidida por Trujillo y Trujillo que era un aliado de Estados Unidos y Trujillo votó. Votó por la solución de los dos estados y no hubo ese revuelo porque se sabe que eso no va a pasar. Se sabe que no va a pasar. El asunto... Se sabe que no va a pasar, pero ya no es voluntad de República Dominicana. No, ellos se lavaban Dominicana... No lavamos las manos. Se lavaban las manos, pero lo hicieron, lo hicieron. Y como tú dices, si ha pasado así siempre, creo que es un tremendismo de parte de Carlos Peña decir que todas las iglesias están conmocionadas con esa vaina. Porque no puede ser, pastor, no es cierto eso. No están conmocionadas con esa vaina. La gente de las iglesias no entiende bien de qué va el conflicto de Israel. y Palestina. Muy probablemente mucha gente en las iglesias desconozca cuál es la realidad y la historia del pueblo de Israel. Desconozca que es un país donde la mayoría de sus habitantes y de sus generaciones y de sus descendencias no viven en Israel. ¿Cuántos millones de Israelíes hay allá? ¿7 millones? Pon tú, ¿7 millones? ¿Y cuánto hay alrededor del mundo? Creo que no llegan a 20. No, de hecho, de hecho, el Estado, el gobierno de Israel siempre ha estado preocupado por eso que tú, por lo que tú dices, que es un Estado donde no viven los, o sea, viven muy pocos judíos, bueno, judíos no, israelitas. o lo que tú quieras llamarle ahí, sionistas, o eso es. Ellos siempre han estado haciendo propaganda para que los judíos regresen a su país porque ya tienen un Estado, pero la mayoría están bien, no quieren vivir ahí y de hecho, una de las iniciativas que ha tomado el gobierno de Israel es decirle a esos, a esos compañeros que están en la diáspora, decirle, no, vengan para acá, señores, nosotros le vamos a dar terreno gratis, le vamos a financiar la construcción de sus casas, vengan, vengan, y cuando van, estos son los famosos colonos, ¿no? Los colonos, lo que están en Cisordania. Cuando van, hacen exactamente como el asunto de la tierra prometida, de que, bueno, le prometieron un terreno, una casa, pero cuando llegan allí, eso está ocupado, ocupado por familias palestinas que tienen décadas viviendo allí, dicen, no, no importa, eso lo sacamos ahí, lo mandamos para un refugio, para un gueto que tenemos ahí y le abaratamos sus casas y le construimos tu casa porque este terreno es tuyo, esta es tu tierra prometida que Dios te dio. Y ya tú sabes, la familia palestina la desalojan de ahí, señores, es así mismo como lo estoy diciendo, no, es así mismo, la desalojan y no tienen derecho a estar allí. Entonces, eso, o sea, es una injusticia a todas luces y que una comunidad cristiana no se conduela de eso porque no, digo, hablo cristiana, Jesucristo, que no se conduela de eso cuando Jesucristo dijo, la ley, la ley se resume en una sola cosa, la ley, esa ley judía, esa ley de Moisés, se resume en una cosa, ama a tu prójimo como a ti mismo, punto. Entonces, yo creo que en eso es lo que tiene que basarse no solamente Carlos Peña sino toda la iglesia aquí porque vi creo que al pastor Molina, sí, creo que a él y al hijo también pronunciarse de forma también muy crítica hacia el gobierno de 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 este apoyo a Palestina, señores, cristianos, piensen en eso, en lo que dijo Jesús, la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí hay más personas de ascendencia palestina que judíos, ¿tú sabes eso? Sí, claro. ¿O qué hay? Bueno, aquí no estamos muy lejos, ¿qué hay por el malecón? Club sirio, palestino, libanés. Aquí hay muchas personas de ascendencia palestina, hay varias personas de ascendencia palestina, judíos y poco. Es más, los judíos que vinieron aquí se fueron en la época de Trujillo, se fueron, la mayoría se fueron. Entonces, la solución más justa es esa, o sea, crear, sí, el Estado, esa tierra, bueno, sí, dividirla en dos y que convivan como convivieron por siglos los judíos y los palestinos, que convivieron sin mayores altercados en una población inmensamente controlada por la población civil palestina cuando el imperio otomano. Ahí convivían, convivían perfectamente, no habían esos conflictos, siendo los judíos una minoría allí, ¿no? El conflicto llega ya cuando entonces Inglaterra se mete en la jugada y empiezan a desalojar a los palestinos, que es muy irónico porque los palestinos tuvieron siglos recibiendo a la diáspora judía, dándole terrenos, conviviendo en armonía, para que en una mañana se despertaron y dije, y vieron cómo sus invitados, sus prácticamente refugiados, porque recuerden ustedes que los judíos tenían siglos siendo deportados de otros países, deportados, y muchos llegaron allí a pedir prácticamente ayuda a los palestinos, y los palestinos le dieron ayuda, lo recibieron, para entonces una mañana despertarse con que, hey, esta tierra de nosotros, ustedes, para afuera, fue algo extremadamente injusto, que creo que en la iglesia, como tú dices bien, Edwin, yo creo que la iglesia cristiana no conoce muy bien la historia, pero estos pastores que sí, por ejemplo, Carlos Peña es un hombre intruido, es un hombre elegido, es un hombre senota, ingeniero, creo que es un experto en electro, no sé, en electricidad, algo así, o sea, es un hombre que tiene que tiene un estudio y que viene de la, y que viene de la izquierda, viene del PLD y se dio su cuadro partidario, se dio el método del centralismo democrático cuando se aplicaba todavía en el PLD, o sea, Carlos Peña sabe muy bien de lo que está hablando. Bien, entonces, si la comunidad cristiana está ligando un poco el asunto religioso, porque los judíos lo han hecho, ¿no?, para justificar su masacre, ligar el asunto religioso y viendo las contradicciones que hay entre las dos facciones musulmanes y judíos, si ellos lo están haciendo, muy bien, la comodidad cristiana aquí porque también lo hacen, pero lo hacen de una forma incoherente con su misma prédica, y digo incoherente porque recuerden ustedes que los judíos niegan la existencia divina de Jesucristo, la niegan, dicen que fue un falsante, un falso profeta, bien, y tiraron su suerte, bueno, tiraron su suerte no, vamos, ¿quién es que pide que suelten a Barrabá y crucifiquen a Jesús? Son los judíos, la Biblia lo dice allí, ¿no?, y es los judíos, la religión judía que aún está esperando al Mesías, realmente, entonces, si van a ligar el asunto religioso, la comunidad cristiana debería ser un poco más coherente, pero claro que sí, entonces, esas marchas a favor del pueblo, de Dios, de Israel, no deberían ser entonces, no deberían ser, porque es el pueblo de Israel el que llama a Jesucristo, un falso profeta, y mal por todas partes, porque inclusive esas etnias que están ahí en Israel no son las originarias, y a eso lo hemos hablado antes, no son las originarias, o sea, tienen otra denominación, entonces, es que está mal por todas partes, sencillamente, señores, está mal por todas partes, estamos hablando de que tienen un apartheid, campos de concentración en pleno siglo XXI, están haciendo de forma peor, si se quiere, lo que a ellos, con el hombre aquel del bigotito, muchas veces está prohibido hasta mencionarlo, o sea, están haciendo lo mismo, pero de forma peor, es como que el karma, el karma y a las víctimas se han emponzoñado y han venido con aguijones y están peor y pican más, son más terribles, más mortíferos, que aquellos que lo sometieron a ustedes, para mí es una vergüenza y yo creo que el pastor Carlos Peña en ese sentido no creo que lo está haciendo bien, no estoy para nada de acuerdo con él, imposible. Y si esto es un tema de campaña de Carlos Peña, yo creo que está, bueno, vamos a ver, porque lo que está promocionando Carlos Peña es una teocracia, es decir, nosotros tenemos un estado laico y es lo más conveniente, un estado laico donde se respeten la libertad de culto, señor, por Dios, es una conquista de la civilización humana, de la evolución de la civilización humana, eso, respetar los cultos de cada quien y ser un estado laico, pero lo que está proponiendo Carlos Peña a mí me parece que es una teocracia, porque lo oí decir, lo oí decir, no sé si fue en ese programa, pero lo oí decir que la religión islámica musulmana sería prohibida aquí en la República Dominicana por el hecho de que de de que ellos permiten el que un hombre tenga varias mujeres, vamos, se case legalmente con varias mujeres y que demuestre la posibilidad de que la pueda mantener y que ya eso pues dice Carlos Peña que aquí la constitución lo prohíbe y es cierto, lo prohíbe, pero la poligamia, la poligamia, qué sé yo, todo eso, bigamia, bueno, el problema aquí es que este asunto del libertario y de mezclarlo cristiano, la religión cristiana con lo libertario, hay muchas cosas que se van a contradecir porque si estás predicando la libertad del individuo en todas sus formas, ¿por qué entonces prohibirme a mí que yo pueda tener varias esposas? Por ejemplo, ¿no? O sea, allá hay una contradicción en sí, ¿por qué? Y él se hace bandera de eso de que está en la constitución, no, un hombre no puede tener varias mujeres pero no se puede casar con más de una, entonces eso eliminaría aquí la legalización de la religión islámica, eso es un maldito lío, señor, yo siendo, yo siendo usted ni menciono eso, porque yo no me imagino usted como presidente, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, prohibido aquí las mezquitas, prohibido, ¿por qué? Porque lo van a ir a buscar presos, porque está violando la constitución de la República, debe ser un poco más realista en los proyectos presidenciales, realista. Y una teocracia es una locura, es una locura, no puede ser, y además es una realidad, o sea, el islamismo, ¿verdad? A nivel geopolítico, a nivel de expansión y económica, si se quiere, es toda una realidad, es parte de esta nueva multipolaridad, y si usted no se ha dado cuenta, pastor, en Francia, en Francia en cualquier momento pueden tomar el poder, en Francia misma, aunque les duela a los mismos franceses. No, es que es la religión de mayor expansión ahora mismo, y conversábamos que no solamente de eso, que es la de mayor expansión, sino también quiénes se están convirtiendo al islam, o sea, son personas mayoritariamente que vienen de los sectores académicos, son universitarios, gente que tú no puedes señalar como, ah, están siendo víctimas de la ignorancia, están involucionando en la civilización, no, las universidades de Europa están llenas de personas que se están convirtiendo al islam, y mayormente mujeres, mayormente mujeres, que es un dato interesante, porque se acusa al islam de ser una religión misógena. yo te dije que había un reportaje hace unos meses de numerosas mujeres de la clase media y alta en Argentina convirtiéndose al islam. Entonces, eso es lo que revela es una gran indonancia de parte de nosotros, incluyo, del islam. Hay que leerlo. Al islam lo desconocemos totalmente. No puede ser, señores, que 1.200, más de 1.200 millones de personas en el mundo sean terroristas, sean tremendistas, sean, eso, ¿no? liquidadores de vidas para que no nos desmoneticen tanto. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta y dale a me gusta para seguir creciendo.